La voz de San José, tierna, techo y trabajo. En abundancia, en abundancia, yo soy el camino, la verde y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Y con tus sueños y tus proyectos, todas tus búsquedas y tus anhelos, ya oí tu plegaria, arrojarte a la esperanza. Subí a mi barca, navegá mar adentro, en lo profundo está lo verdadero, animate a volar, la aventura de confiar. Yo vengo a traerte fina, fina en abundancia, en abundancia, yo soy el camino, la verde y la vida, vida, vida en abundancia, en abundancia. La voz de San José, tierna, techo y trabajo.